Bienvenidos a otro vídeo de herramientas contra la leyenda negra. En este vídeo vamos a hablar de la importancia de América, hasta el punto de que americanos fueron jefes de estado de España, rigiendo todo el imperio español cual reyes, así como su intervención directa en la elaboración y promulgación de la primera constitución española, la Pepa. Pero antes, vamos con la intro del canal. Comenzamos. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita, seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. 1808. España está invadida por las tropas de Napoleón. En septiembre de 1808 se establece en Aranjuez la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, también conocida como Junta Suprema Central, que ejerce el poder legislativo y ejecutivo en España, la cual no debe confundirse con la Junta Suprema de Gobierno. El gobierno que tras la marcha de Fernando VII, este dejó en manos de su tío, el infante Antonio Pascual, quien tras su ir a Bayona, dejó la presidencia en manos de Murat, francés, cuñado de Napoleón, el que llevó a cabo los fusilamientos masivos en Madrid de 1808, sin juicios previos. Quien hizo las veces de Rillazuelo, despota y tirano, hasta que llegó el hermano de Napoleón, José Bonaparte, conocido como José I o Pepe Botella. Como decía, la Junta Suprema Central ya establece que los territorios americanos no son colonias, sino reinos, y que por tanto deben estar representados en la misma, con la fórmula A. Considerando que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española. Se ha servido su majestad declarar que los reinos, provincias e islas que forman los referidos dominios deben tener representación nacional inmediata a su real persona y constituir parte de la Junta Central, por medio de sus correspondientes diputados. Para que tenga efecto esta real resolución, han de nombrar los Virreinatos de Nueva España, Perú, Nuevo Reino de Granada y Buenos Aires, y las Capitanías Generales Independientes de la Isla de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, provincia de Venezuela y Filipinas un individuo cada cual que represente su respectivo distrito. La Junta Central estuvo vigente hasta el 30 de enero de 1810. Al disolverse la Junta, tras quedar desacreditada por la derrota en Ocaña frente a las tropas napoleónicas, fue creado el Consejo de Regencia de España e Indias. El Consejo de Regencia de España e Indias, o Regencia de España, fue creado en 1810 y, como su nombre indica, representaba el órgano de gobierno y se atribuía igual autoridad que el rey Fernando VII, y tuvo como misión la Organización de las Cortes Constituyentes, las famosas Cortes de Cádiz. En este contexto presidieron dicho Consejo de Regencia y, por tanto, fueron regentes de España los siguientes americanos. El neogranadino de Santa Fe, Pedro Agar y Bustillo, diputado de las Cortes de Cádiz, que regentó España en dos ocasiones, una primera de 28 de octubre de 1810 a 8 de diciembre de 1810 y una segunda de marzo de 1813 a mayo de 1814. Y el también neogranadino de Popayán, Joaquín de Mosquera y Figueroa, del 22 de enero de 1812 al 15 de junio del mismo año. Ambos americanos fueron regentes de todo el imperio español. Pero esto no es todo. Además de regir España, los americanos y filipinos, como muestra de que eran tan españoles como los peninsulares, formaron parte activa de las Cortes de Cádiz establecidas el 24 de septiembre de 1810. De este modo, nos encontramos con que presidieron dichas Cortes los siguientes americanos. De Nueva España, actuales Estados Unidos mexicanos, José Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, Juan José Guereña y Garayo, José María Gutiérrez de Teherán, José Miguel Buridi y Alcocer, Joaquín Mañao Torquemada y José Miguel Gordoa y Barrios. De la Capitanía General de Guatemala, Antonio Larrazábal y Arribayaga y Florencio del Castillo, nacido en Costa Rica. Del Virreinato del Perú, Vicente Morales Duárez y de la Capitanía General de Cuba, Andrés de Jauregui Darostegui. Todos ellos nacidos en América y todos ellos presidentes de las Cortes de Cádiz. Pero además de ellos, nos encontramos con los siguientes americanos nombrados diputados en las Cortes de Cádiz. Virreinato del Río de la Plata, propietarios José Antonio Fernández por Montevideo, Rafael Zufriategui, suplentes Francisco López Lisperguier, Manuel Rodrigo, Mariano Rodríguez de Olmedo, Luis Velasco, Capitanía General de Chile. Propietarios, no hubo propietarios. Véase elecciones de diputados para las Cortes de Cádiz en Chile. A pesar de que la Real Audiencia, en acuerdo de 12 de marzo, resolvió que se recomenzara la elección según la nueva forma y acortando los plazos, el gobernador, temiendo que la elección favoreciera a sus enemigos políticos, se abstuvo de cumplir tales órdenes. Ello fue la causa de que Chile no tuviese representación legal ante el gobierno. Sin embargo, fueron nombrados suplentes Joaquín Fernández de Leiva y Miguel Riesgo y Puente. Capitanía General de Cuba. Propietarios, Pedro Alcántara da Costa, Francisco de Arango y Parreño, Francisco Antonio Bravo, Gonzalo de Herrera y Santa Cruz, Andrés de Jauregui, Andrés López de Queralta, Tomás del Monte y Mesa, Juan Bernardo Ogaban, José de Barona, suplentes Juan Clemente del Castillo, Joaquín Santa Cruz y Chacón. Capitanía General de Filipinas, Diputado Propietario, Ventura de los Reyes, Diputados suplentes, José Manuel Couto, Pedro Pérez Tagle, Capitanía General de Guatemala, Distrito de Costa Rica, Nicolás Carrillo, Florencio del Castillo, Distrito de Chiapas, Sebastián Esponja Olaechea, Mariano Robles, Distrito de Honduras, José Francisco Morejón, Distrito de Nicaragua, Juan Francisco Vilches, José Antonio López de la Plata, Distrito de San Salvador, José Ignacio Ávila, Distrito de Santiago de los Caballeros, Andrés de Llano Nájera, Diputado suplente, Manuel de Llano Nájera, Virreinato de Nueva España. Elegidos por el procedimiento para América y Filipinas, José María Couto Ibia, Francisco Fernández Munilla, José María Gutiérrez de Terán, Máximo Maldonado, Octavio Obregón, Salvador San Martín, Andrés Sabariego, Distrito de Coahuila, José Miguel Ramos Arisped, Distrito de Durango, Juan José Guereña Garayo, Distrito de Guadalajara, José Simeón de Uría, Distrito de Guanajuato, Octavio Obregón, Distrito de México, José Vélez Cisneros, Distrito de Michoacán, José Cayetano de Fonserrada, Distrito de Nuevo México, Pedro Bautista Pino, Distrito de Oaxaca, Manuel María Mejía, Distrito de Puebla de los Ángeles, Antonio Joaquín Pérez Martínez, Distrito de Querétaro, Lucas Centeno, Distrito de San Luis de Potosí, Bernardo Millamil, Distrito de Sonora y Sinaloa, Manuel María Moreno, Distrito de Tabasco, José Eduardo de Cárdenas, Distrito de Trascala, José Miguel Guridi Alcocer, Distrito de Veracruz, Joaquín Maniau Torquemada, Distrito de Yucatán, Miguel González Lastiri, Distrito de Zacatecas, José Miguel Gordoa Barrios, Virreinato del Perú, Naturales o vecinos del Perú emigrados a Cádiz y la Isla del León, Ramón Olaguer Feliu, Dionisio Inca Yupanqui, Vicente Morales Duárez, Blas de Ostolaza Ríos, Antonio Zuazo y Mondragón Mateu, Distrito de Arequipa, Nicolás Araníbar Cornejo, Distrito de Cusco, Manuel Galeano, Distrito de Ciudad de los Reyes, Francisco de Salazar y Carrillo, Distrito de Chachapoyas, Juan Antonio de Andueza, Distrito de Charcas, Lorenzo Fernández de Córdoba, Distrito de Guayaquil, José Joaquín Olmedo Maruri, Distrito de León de Huánaco, Antonio Vergara, Distrito de Nueva Cuenca, Miguel Moreno Morán, Distrito de Puno, Tadeo Joaquín Garate, Distrito de Piura del Villar, José Antonio Navarrete, Distrito de Tarma, José Lorenzo Bermúdez, Distrito de Trujillo, Pedro García, Capitanía General de Puerto Rico, elegido diputado propietario por el procedimiento para América y Filipinas el único americano presente en la apertura, Ramón Power Girald, Virreinato de la Nueva Granada, elegidos diputados suplentes por el procedimiento para América y Filipinas, Domingo de Caicedo y Sanz de Santa María, Distrito de Quito, José Mejía Lequerica, Distrito de Panamá, José Joaquín Ortiz Gálvez, Distrito de Río Hacha, Antonio Torres, Distrito de Santa Marta, José Francisco de Munibe y Muzo, diputados suplentes Juan José Arias de Avila y Mateu, Capitanía General de Santo Domingo, elegido por el procedimiento para América y Filipinas Adrián Campuzano, José Álvaro de Toledo y Dubois, Capitanía General de Venezuela, propietarios Luis Mendoza, José Domingo Rus, José Ignacio Zavala, suplentes Fermín de Clemente Francia, Esteban Palacios, Juan Antonio Zavala, todos ellos españoles de América y Asia, nombrados diputados de las Cortes de Cádiz. Fueron estas Cortes Generales las que decretaron la que fue la primera constitución española el 19 de marzo de 1812, conocida como la Pepa, por ser el 19 de marzo, el día de San José, destacando en su redacción, entre otros, el peruano Dionisio Inca Yupanqui. Dicha constitución fue sancionada, es decir, aprobada oficialmente, por Joaquín de Mosquera y Figueroa, el neogranadino de Popayán, actual Colombia, como regente de España que era en aquel momento. El primer artículo de dicha constitución decía, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, confirmando por ley que todos los nacidos en territorios españoles, ya fueran americanos, asiáticos o europeos, eran españoles de pleno derecho. No olvidemos que, en ese momento, de hecho, regentaba España un americano. Todos estos hechos, datos y no opiniones demuestran que España era tanto América como Asia y la península. Demuestran que América tuvo un papel vital, fundamental, tanto en la Junta de Regencia como en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de 1812. Asimismo, también demuestra que la nación española se rompió hace tiempo, tras las secesiones americanas y asiáticas, y que si no le ponemos remedio, perderemos lo que nos queda, repartiendo los restos entre grupos de caciques locales sin escrúpulos, dejándonos sin ningún tipo de voz ni poder a nivel internacional. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.